La selección chilena dio una muestra a Juan Carlos Osorio de cómo debe la selección azteca jugarle a su similar de Suecia en el Mundial Rusia 2018 al ganarle como visitante 2-1 en partido de preparación para la escuadra nórdica. Con jugadores de gran velocidad y desequilibrantes en la ofensiva, y una defensiva ordenada que no les daba a los suecos oportunidades de utilizar el juego aéreo cometiendo pocas faltas en su campo y no dando tiros de esquinas, fueron los factores para que los chilenos dominaran el encuentro y finalmente se llevaran el triunfo. Los sudamericanos abrieron el marcador al minuto 22 a través de Arturo Vidal que aprovechó un rebote de un tiro de esquina para rematar con la pierna derecha desde fuera del área para meter el balón en el ángulo. Suecia igualó el marcador un minuto después con una gran jugada de conjunto dando el pase final Víctor Claeson a la llegada de Aola Tuiboren para que disparar con potencia dejando sin oportunidad al arquero Johnny Herrera. En el segundo tiempo, Chile continuó dominando el partido aunque las revoluciones de los dos equipos fue menor y cuando ya se cantaba el empate llegó el gol de la victoria chilena al minuto 90 con el debutante Marco Bolaños quien aprovechó el rebote del arquero que había tapado un mano a mano con Alexis Sánchez para disparar al arco y poner cifras definitivas. En la escuadra Ángel Rueda, que debutó como técnico de la selección chilena, tuvieron acción varios jugadores que participan en la Liga MX como Enzo Rocco, Cruz Azul, Ángelo Sagal, Pachuca y Eduardo Vargas, Tigres, como titulares, mientras entrando de cambio jugaron Nicolás Castillo, Pumas y Diego Valdés, Monarcas. La selección de Suecia enfrentará el 27 de marzo al cuadro de Rumania como parte de su preparación para la Copa del Mundo Rusia 2018, mientras que la selección de Chile sin Mundial visitará a Dinamarca el mismo día.